Bendecido por esta linda oportunidad de haber arreglado con la equidad y bueno, contento, ahora un nuevo proyecto y pensando nuevamente en hacer muy bien las cosas, en ir a aportar y bueno, creo que bendecido como te digo por esta linda oportunidad. ¿Qué proyecto le pintó en este notero? A ver, la verdad todavía no he hablado con el profe, tuve un acercamiento con él, pero no hemos hablado mucho, con el presidente sí he dialogado bastante y bueno, como te digo, vinculado a la equidad ya, gracias a Dios y bueno, esperar pasar primero los exámenes y ya lo que es la pretemporada. ¿Por qué salir un don de Hugo de Santa Fe y yo no? A ver, no sé, eso se nos cumplió el contrato a muchos, muchos no teníamos la continuidad suficiente y bueno, el presidente decidió que no estábamos para el proyecto del 2014 y bueno, eso fue lo que decidió el presidente. ¿Hubo algún llamado a un equipo de Medellín? De ninguno, solo fueron rumores, con muchas ganas, pero bueno, como te digo, muy contento de haber ya estar en ese gran equipo que la equidad. ¿Es bueno compartir estos momentos también con los amigos, con la familia, no? Sí, muy bueno, creo que toda la gente viene a ver a sus ídolos, a nosotros, que le damos tantas alegrías a ellos y bueno, por ello es que estamos acá.